Los esfuerzos por erradicar la desnutrición se reactivan en San Marcos, luego de una serie de cambios administrativos en el área de salud. El proceso se vio interrumpido con el cambio de gobierno, por ello se ha retomado el tema para enfrentar especialmente los municipios con altos índices de desnutrición en el departamento de San Marcos. Lo que ha pasado es que no se le ha dado la importancia que merece, y si amarramos el tema del Consejo Departamental de Salud, el 80% de las acciones del programa Hambre Cero está orientado a salud. Entonces es un tema que tiene que trabajar fuertemente este Consejo Departamental. Tener el control, sobre todo en los niños de 0 a 3 o 5 años, el Consejo Departamental de Salud lo que necesita ahí es la colaboración de todas las instituciones para hacer un buen trabajo, que dé como resultado el que las comunidades que atienden, los municipios que atienden, puedan tener un buen control. Otro de los temas que le preocupa al área de salud son las enfermedades respiratorias y las digestivas con el invierno del presente año. En el antiplano lo que más ha incidido ahorita son las enfermedades respiratorias, neumonías, infecciones respiratorias agudas, propias del clima, pues o sea que es por sí frío y luego con la lluvia, pues eso es un factor que contribuye a que las enfermedades se repunten. Y en la costa pues es totalmente la movilidad es diferente porque allá por el agua que se contamina con las lluvias, entonces incluye en que aumenten las enfermedades diarrheicas, parasitarias y otras enfermedades que se transmiten por el agua. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera.